Era la madrugada del 1 de abril de 1895, cuando la historia y las aguas de playa Duaba en Baracoa se tornaron cómplices de un desembarco. Al frente venía Maceo y junto a él su hermano José, Flor Crombet y una veintena de patriotas más para incorporarse a la guerra. A bordo de la Goleta Honor y tras siete días de navegación, tocaban tierra con el compromiso juramentado en Mangos de Baraguá, luchar hasta que la patria fuera definitivamente libre e independiente. Ese propio día, a tan solo horas del arribo, el general Antonio y su pequeño grupo se enfrentaban a una columna española, la cual huyó al escuchar el grito de Aquí está Maceo, viva Cuba Libre. Las jornadas sucesivas al desembarco no fueron fáciles, pero la presencia de los Maceo en el campo de batalla hizo que la insurrección acrecentara el fervor revolucionario. A 127 años del histórico suceso y como cada primero de abril, el pueblo de Baracoa protagoniza hasta el obelisco la peregrinación más antigua de Cuba para recordar el día que el honor desembarcó por Duaba. Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.